como en el SIDE. Hola Antonio, gusto en saludarte. El contraataque arancelario de Estados Unidos a China no deja duda de que esto va más allá de una disputa comercial. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que en efecto la situación va a agravarse antes de que llegue alguna resolución positiva. De hecho, el anuncio del gobierno de Estados Unidos fue que le iba a imponer aranceles a China. Y si China osaba responder, Estados Unidos iba a doblar la apuesta. Pues yo creo que esto ya comenzó desgraciadamente, Víctor. ¿Es válido el argumento de la administración Trump de que China no tiene la intención de modificar sus prácticas desleales, lo que le permite tomar ventajas particularmente en el sector tecnológico? Mira, yo creo que sí hay un problema real de que en China no se respetan cabalmente los derechos de propiedad intelectual y sí hay un flujo indebido de transferencia de tecnología. El tema es cómo combates esto, imponiendo aranceles a la fuerza o en la mesa de negociaciones. Yo me temo que el seguir doblando la apuesta no va a llevar a una resolución para un problema que sí existe. En tu opinión, ¿qué sigue? China anunció que responderá de manera firme, lo cual anticipa que también afectará unos 200 mil millones de dólares de importaciones de bienes estadounidenses, ¿no? Así es. Esto va a ir escalando antes de que se llegue a alguna solución negociada. Y la verdad, esto me inquieta porque en las guerras comerciales no es igual que en el fútbol. Nosotros sí le ganamos a Alemania, estamos muy contentos. Pero en las guerras comerciales te garantizo que todos pierden, productores y consumidores, en Estados Unidos y en China. Y yo estoy seguro de que China no va a aflojar fácilmente a que Estados Unidos doble la apuesta. Esto es muy desafortunado, Víctor. No sé cuál sea tu opinión, pero algunos analistas con los que yo he hablado advierten que esta guerra comercial puede poner al mundo al borde de un proteccionismo no visto desde la Gran Depresión del 29-32. Así es. Para mí, el mayor riesgo que hoy en día hay en la economía internacional tiene que ver con una guerra comercial entre Estados Unidos y China que se salga de control y que afecte a la economía global, no solo a estos dos países. Me parece que, en particular, Estados Unidos está actuando de manera temeraria y puede acabar en una situación mala para ellos y para todos nosotros, Víctor. Sobre esto que comentas, esta disputa comercial entre Estados Unidos y China no siente un buen precedente ni favorece el ambiente para las negociaciones del Telecán, ¿no? Sí, genera un entorno adverso. Yo creo que México va a seguir negociando siempre y cuando Estados Unidos no inicie formalmente el proceso de retiro del Telecán, pero no abona a un clima que lleve a una buena negociación y redobla la necesidad de México para tener un sistema de solución de controversias efectivo. Si Estados Unidos se comporta de esta manera con China, pues cómo se va a comportar con México y sin solución de controversias efectivas vamos a estar indefensos ante Estados Unidos. Entonces, es una situación desafortunada. Yo diría que estamos entrando en un territorio que no habíamos visto desde el final de la segunda posguerra, Víctor. Qué complicado. Antonio Ortiz Mena, gracias como siempre y saludos en Washington. Muchas gracias. Quedó a la orden. Vamos a ver una pausa.